estudiantes de siete establecimientos educacionales de la araucanía y de clubes deportivos de la región disputaron la final del torneo de voleibol sub 14 que se desarrolló en el coliseo de la universidad autónoma de chile en la ciudad de temuco el profesor miguel gonzález de la escuela yaima organizadora de la competencia deportiva destacó el nivel de participación de los deportistas y sus familias llegaron casi los mejores de la región así que estamos contentos con el nivel estuvo muy bueno victoria tiene un club muy potente muy antiguo no paró ni en la pandemia así que lo felicito ha sido un lindo certamen toda la familia incluida es la idea nuestra intención vincularlo porque así los tenemos a los niños más tranquilos más seguros en el torneo participaron niños y niñas de temuco vilcún y victoria quienes valoraron el encuentro deportivo pero también destacaron la experiencia de compartir con estudiantes de otros establecimientos educacionales de la región la verdad me pareció una instancia muy buena para conocer gente para practicar nuestro deporte y hacer lo que nos gusta divertirnos el torneo me pareció bien estuvo bien jugado todo divertido la organización del torneo de voleibol agradeció el apoyo de la universidad autónoma de chile a las actividades extracurriculares de la escuela yaima siempre un lujo estar en esta sede es impecable todo fenomenal así que realmente un aplauso la universidad autónoma siempre en la mejor universidad regional que tenemos acá que nos apoyan todos desde años somos vecinos además así que un aplauso para ellos un lujo estar aquí en este hermoso recinto el coliseo de la universidad autónoma en el campeonato sub 14 de voleibol participaron la escuela yaima de temuco organizadores del torneo club deportivo lobos de victoria colegio arrayán de vilcún escuela campos deportivos club estudiantes araucanía y el liceo pablo neruda